Les presentamos las noticias de hoy jueves 22 de diciembre. Socorristas localizan a una persona fallecida en la zona 9 capitalina. Bomberos municipales informan que fue localizado el cadáver de una persona en la 6ta avenida y 9a calle de la zona 9 capitalina. Los socorristas detallaron que la persona no tenía señales de violencia. En desarrollo, allanamientos en San José Pinula por caso de explosión en un cajero automático. Personal de la Fiscalía contra el crimen organizado, Fiscalía Regional Metropolitana y agentes de la Policía Nacional Civil efectúan al menos 9 diligencias de allanamiento. Inspección, registro y secuestro de evidencias en San José Pinula por el caso registrado el 1 de diciembre cuando se reportó una explosión en un cajero automático. Participantes de una posada caen a un río de Chicacao debido a que colapsó un puente de hamaca. Participantes de una posada cayeron a un río luego que el puente de hamaca en donde se movían colapsara. El incidente ocurrió en Chicacao, Xuchitepeque. Cuerpos de socorro trasladaron a la emergencia del hospital de Mazatenango a varias personas heridas tras el incidente. Entre ellas habían menores de edad. Camión cisterna se incendia en el kilómetro 139 en Río Hondo, Zacapa. Cuerpos de socorro informaron sobre un camión cisterna que volcó y se incendió en el kilómetro 139 en Río Hondo, Zacapa, en la aldea La Palma. Presuntos distribuidores de drogas son capturados. En la avenida Las América de la zona 3 de Quetzaltenango fueron detenidos un hombre de 28 años y una mujer de 25, quienes viajaban en un vehículo llevando 654 colmillos con cocaína que ocultaban en botes de consomé y cereal. Al lugar se coordinó con la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica para la prueba de campo correspondiente, la cual dio como resultado presuntivo positivo para cocaína. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love. Les presentamos las noticias de hoy jueves 22 de diciembre. Socorristas localizan a una persona fallecida en la zona 9 capitalina. Bomberos municipales informan que fue localizado el cadáver de una persona.